La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad, de Natividad TV, damos gracias a Dios por este día y por la invitación que nos hace en su Palabra, en su Evangelio, a que amemos a nuestros hermanos, a los que están cerca de nosotros, a los que están lejos, a los que son muy cercanos, amigos, queridos, y a los que de diversas circunstancias parecieran enemigos o lejanos. Amarlos a todos es la invitación que nos hace Jesús hoy en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Y comienza con aquella frase de, ¿han oído ustedes qué se dijo? Como que si el mundo nos presenta algo que es completamente contrario a lo que es la novedad del Señor, de Jesús en el Evangelio. Y de hecho es así. ¿Han oído ustedes qué se dijo? En esta oportunidad, no se recuerda aquello que hemos oído, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio, dice Jesús en el Evangelio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnien. Amar al enemigo, allí está esta gran novedad de Jesús en el Evangelio. Amar al enemigo, pero además de amarlo, también rezar por ellos, rezar, rogar por los que los persiguen. Dos condiciones importantes para vivir la novedad del Evangelio, la novedad de Jesús en nuestra vida. Amar a los enemigos, rezar por quienes nos persiguen. Pero humanamente, seguro, se nos va a presentar la dificultad, nos va a parecer difícil. Pero con la ayuda de Dios podemos rezar, pedir por la paz del corazón de la persona que nos ha hecho algún tipo de daño. ¿Han oído ustedes qué se dijo? En el mundo, en nuestra débil humanidad, lo común podría ser seguir enemistados con el enemigo, odiar al enemigo. Pero Jesús en su Evangelio, y para los cristianos, para quienes creemos en Él, para quienes somos bautizados, amen a los enemigos, recen por ellos. Es una invitación a que demos testimonio de que seguimos también los sentimientos de Cristo, de que amando a Cristo podemos amar también a nuestros hermanos, incluso a aquellos que nos han causado algún tipo de daño. Pero, ¿de qué sirve? Por eso Jesús también lo dice en el Evangelio. ¿De qué le sirve a ustedes amar a los que los amen? ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Lo extraordinario está en amar a todas las personas, a quienes han sido buenos, a quienes han sido malos, a quienes están llamados a la conversión, porque todos estamos llamados a la conversión y a vivir ese amor de Dios. Amar a nuestros enemigos y rezar por ellos. Que Dios nos ayude a seguir adelante en este camino de la vida cristiana, llamando a la conversión con nuestro testimonio de vida. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.